... ... dar comienzo al acto de inauguración de la batería de 10 invernaderos instalados en el nodo de producción y capacitación de nuestra ciudad. Se encuentran presentes el Intendente de la Ciudad de Zapala, Carlos Kopman Irizar, el Ministro de Producción e Industria de la Provincia de Neuquén, señor Facundo López-Ragy, Gabinete Municipal, Director de Proda, Ingeniero Aldo González, Familias Beneficiarias, Vecinos y Vecinas de la Ciudad, Medios de Prensa. En el año 2020 surgió a través del Ministerio de Producción e Industria el convenio entre el Programa de Desarrollo Agroalimentario de la Provincia de Neuquén-Proda y la Municipalidad de Zapala, lo que abrió un nuevo panorama en lo que respecta a la agricultura urbana y el cultivo de los alimentos en los propios hogares, poniéndose en marcha en pleno contexto de ASPO el programa Proda en Casa Zapala. A medida que las restricciones fueron un mermando, el interés de los vecinos fue en aumento, con la necesidad de diversas capacitaciones que tuvieron como eje principal la producción de alimentos con impronta agroecológica, alimentación sana y consciente. De allí nació este nuevo espacio, el nodo de producción y capacitación en el que hoy inauguramos una batería de 10 invernaderos. Las baterías de invernaderos concentran la actividad productiva de las familias participantes, comparten instalaciones de riego y cerramiento perimetral y reciben el acompañamiento y seguimiento técnico de Proda. Se prevé además que se conviertan en futuros centros de capacitación y puntos de comercialización de la producción agroalimentaria local. Se trata de una propuesta orientada a los municipios que pretenden una producción estacional y desarrollo agroalimentario sostenido durante todo el año, emplazando en un mismo predio una batería de invernaderos, familiares o de uso asociativo. Hasta ahora, San Patricio del Chanier, Loncopué y nuestra ciudad de Zapala son las tres localidades que aceptaron este desafío. El área de producción dependiente de la Secretaría de Educación, Promoción de Empleo y Producción de la Municipalidad de Zapala realizó la selección entre las familias postulantes dando prioridad al espíritu emprendedor, la experiencia e interés por la producción agroecológica. A continuación, invitamos a la huertera la señora Lía Becerra a brindar unas palabras. Bueno, antes que nada, buenos días. Nosotros estamos muy contentos y felices de poder participar, de poder haber sido elegidos. Agradecer más que nada a Yelen y a todo su grupo de trabajo que nos ha acompañado y decir que este primer momento va a ser uno de los mejores porque vamos a poder trabajar en equipo, en grupo y a poder generar lo que nosotros deseamos, que es poder consumir nuestros propios productos y así poder tener, no sé, un mini emprendimiento quizás para los que quieran vender o para los que quieran consumir algo sano y algo terío. Así que, más que nada, gracias por esta oportunidad y por tener algo propio. Seguidamente, el director del programa PRODA, Ingeniero Aldo González, dirigirá unas palabras. Bueno, buen día para todos, muchas gracias por estar acá en este momento. Agradecidos desde ya por haber sido el día de la inauguración de estos invernaderos. Recordando que, bueno, toda esta idea inicial fue a partir del convenio firmado con el municipio en el año 2020 por idea y gestión del Faseo Ciudad y el Saber, nuestro primer coordinador provincial del PRODA, a quien le estamos eternamente agradecidos. Y, bueno, poder continuar esa obra acompañados bajo la premisa del Ministerio de Producción e Industria. Así que agradezco en este momento poder estar presente como PRODA y viendo una realidad, que es esta producción bajo cubierta con la estructura de los invernaderos. Agradecerle infinitamente al municipio que entendió y que puso todo el apoyo necesario para poder concretarlo. Y, bueno, decirles que el programa sigue vigente desde estos 20 años que hemos transitado con crecimientos, con distintas propuestas y, bueno, sostenidamente hoy hay un equipo de trabajo formado, equipo de gente que capacita y que tiene especialidad en lo suyo. Así que le agradezco también la presencia de las técnicas acá del programa. Y, bueno, decirles que seguimos vigentes con el plan de estas tres líneas de acción de este año, que son el plan de PRODA en casa, a partir de los kits de Sevilla hogareños, el plan de invernaderos, donde esto es una muestra más de lo que se puede hacer en conjunto con esta sinergia municipio y ministerio de producción. Y la propuesta de producir plantines, ¿no? Ahora ya estamos en un momento ideal para empezar a producir los plantines de otoño-invierno, después vendrá la época para producir los plantines de primavera y verano, y esto va a ser un vergel. Así que, bueno, muy contentos por esta experiencia, este momento, y agradecidos a todos. Muchas gracias. A continuación, el Ministro de Producción e Industria, licenciado Facundo López Ralli, hará uso de la palabra. Bueno, buen día para todos y para todas. Un gusto estar acá en este momento, pudiendo inaugurar esta batería de invernaderos, como se denomina esta propuesta de trabajo desde PRODA. Quiero felicitar sinceramente al Intendente, a Carlos Coman y a todo el equipo, que sé que han estado y siguen trabajando y dando apoyo a todas las familias y a las huerteras y huerteros que se han sumado a este emprendimiento. Y felicitaciones a Aldo y a todo el equipo de PRODA que han sabido durante todo este tiempo ir recorriendo el camino de la pandemia a través del programa PRODA en Casa, que fue algo que surgió en ese momento, la verdad, como un esquema muy creativo e innovador para proponerlo a las familias que no podían salir de sus hogares, que nos pasó a todos, poder tener en cada uno de sus hogares información concreta, asistencia técnica de manera virtual, y poder continuar aquellos que querían tener alimentos de producción propia, saber lo que comían y estar seguros y controlando los alimentos que ingresaban a casa. Así que la verdad que desde ese momento hubo ese programa en particular, que hoy continúa, como decía Aldo, ha tenido un efecto muy importante en buena parte de la provincia. Y con este esquema de batería de invernaderos, como bien se dijo en la introducción, arrancó el primer caso en San Patricio del Chañar, hoy inauguramos por la mañana Casa Pala y por la tarde estamos en Loncopué, que son las tres localidades que van a estar. Lo que obviamente se busca con esto es la producción, poder tener un espacio propio, en este caso la municipalidad, ha creado este nodo de producción y capacitación, pero cuando se produce en forma mancomunada muchos en el mismo espacio, seguramente se den muchas más cosas, las posibilidades de compartir, de poder mostrar, de poder aprender uno de otro. Y me parece que eso es algo interesante que también genera como extensión a la propia producción. Poder tener esta posibilidad de compartir y generar nuevas actividades. Como bien se decía también, habrá, y lo decía la huertera que dio sus palabras antes, estos espacios cada uno va a tener, tiene pautas de trabajo, no puede venir a hacer lo que se le ocurra a cada uno, son pautas de trabajo que se dan, se van a controlar para que los invernaderos tengan un uso eficiente, porque seguramente hay más gente interesada en los invernaderos que no pudo llegar a estos primeros diez. Que ya veremos cómo es el desenvolvimiento del programa para eventualmente también ir creciendo, ¿no? ¿Por qué no? En esto, cada familia, cada huertero y huertera, analizarán si la producción que se hace es solamente para autoconsumo, para estar seguros de que estamos comiendo alimentos saludables, o bien también tener la posibilidad de generar un excedente y esto después volcarlos en las ferias municipales, así que cada uno le dará la impronta también que quiera, ¿no? Digamos, al emprendimiento individual. Así que bueno, la verdad que yo estoy muy contento, PRODA es un programa que tiene ya 23 años... ¿Cuánto? Ah, ¿21? Ah, pensé que este era del 2000... No, no, bueno. Del 2002 entonces, bueno. 21 años. Ya está adulto y emancipado, ¿no? Pero bueno, es un programa que tiene capacidad de ir adaptándose a las circunstancias, pasó con lo que les comentaba en la pandemia. Así que, bueno, muy contentos, Carlos, que ustedes, Jorge Lina, que hayan podido trabajar en conjunto y sobre todo ver ahora cómo funciona esto y eventualmente potenciarlo, porque creo que siempre hay más margen para ir para adelante. Bueno, felicitaciones a todos y sobre todo también a las huerteras y huerteros que han sido adjudicados en esta primera etapa de estos primeros 10 invernaderos. Felicitaciones y muchas gracias. Invitamos al intendente de nuestra ciudad, Carlos Copman y Lizar, a saludar a los presentes. Bueno, muy buenos días a la prensa, a todos los vecinos, a los huerteros, a las huerteras, Jorge, a tu equipo y, bueno, Facu, especialmente a vos, también al equipo de Neuquén, a Aldo, a mis compañeros del gabinete. La verdad que un día importante hoy para nosotros, porque era un sueño que en su momento, cuando en Paz Descanza y él, nos llamó para proponer lo que queríamos hacer a Zapala y enseguida no dudamos de decirle que no. A mí me tocó trabajar con él cuando fui diputado y varias veces tuvo que ir a charlar a la legislatura, a explicar, a exponer algunas cuestiones y se nota que sabía muchísimo y me dijo, cuando seas intendente vamos a trabajar en forma conjunta, con prueba y bueno, y así fue. Por eso es un honor hoy que estén acá y en honor a él también estemos logrando esto acá. Aldo, gracias por continuar con el trabajo. Jorge, a vos, a tu equipo, la verdad que han hecho un excelente trabajo. Se nota todos los días en este predio cuando lo recibimos lo pusimos en condiciones, a Nalí y a toda la Secretaría también por apostar a esto cuando tratamos de pedir plata a la Secretaría de Hacienda. La verdad que acá está todo lo que nos da invertido, también más lo que nos da la provincia. Y como dijo Facundo, como dijo Lía, felicitarlo a ustedes, a los huarteros, a las huarteras y a todos los que trabajan la tierra y el campo, porque la verdad que nos tocó vivir momentos complicados, apenas asumimos la gestión. El año pasado, el anteaño, en algunos recorridas que hicimos con Jorge Vina por vecinos de la ciudad, en lugares que por ahí tocábamos la puerta, así que Jorge Vina me decía, acá tenemos una huerta. Vos mirabas la casa y no se veía nada, entraba al patio y era un oasis, había un invernadero y había de todo. Y la verdad me dice, hay gente que aprendió a trabajar esto y la tierra en la pandemia. Yo creo que ahí se vio bastante reflejado el trabajo de la semilla, de proa. Y ahora, bueno, ver con este nodo que se está realizando, que estamos haciendo, y de fondo ver este invernadero, para mí también es un sueño, que lo estamos haciendo en realidad. Seguramente esto va a contagiar, va a contagiar a que más gente se sume, si quiera sumar. Como dijo Lía, van a empezar seguramente para el consumo propio, con lo que puedan cosechar, pero seguramente va a ser demasiado buena la experiencia y van a tener la posibilidad también de vender sus productos. Cuenten con el municipio, seguramente también con el acompañamiento de la provincia, para seguir trabajando. Este previo es más largo, seguramente cuando podamos ya acomodar la segunda terracita para allá abajo, va a ir la otra tanda de 10 invernaderos más. Si Dios quiere, tenemos pensado también, hasta adelante a hacer un salón para capacitaciones, porque bueno, la demanda cada día es más grande, y siempre lo charlamos con Ache, que bueno, los vecinos por ahí se van sumando, van queriendo aprender, y ver todas estas cosas que se están materializando, contagia. Así que gracias Facundo, el gobernador no pudo llegar, estaba en Buenos Aires, ahora va a llegar seguramente un rato más para la inauguración de Zona Franca, pero bueno, no vamos a esperar a los vecinos y hagan la inauguración. Así que muchísimas gracias, y bueno, que sea un lindo día. Gracias. Con la satisfacción de otra meta cumplida, que no es más ni menos que velar por los intereses de Zapala y su gente, invitamos al señor Intendente, a las autoridades presentes, a las familias beneficiadas, a realizar la inauguración de la batería de 10 invernaderos instalados en el nodo de producción y capacitación de nuestra ciudad mediante el corte de cinta. Así que nos vamos a acomodar, familias beneficiadas, autoridades, vamos a ponernos en posición, a la prensa la vamos a mover un poquito del otro lado para poder hacer el corte de cinta, como siempre, y en cada acto de esta naturaleza, a la voz de tres. Las familias beneficiarias también, las autoridades presentes, por favor acercarse. Todos, todos. Todos a esta inauguración. Vamos a contar hasta tres, si les parece. ¿Sí? ¿Todos juntos? Bueno. Uno. ¿Falta alguien? ¿Falta alguien que se sume? Que se acerquen, por favor, que se acerquen todos. Vamos a Yelen. Ahí va Yelen también, corriendo. Muy bien. Uno, dos, tres. Fuerte el aplauso. Invitamos a todos los presentes a realizar un recorrido por los flamantes invernaderos. Juntos a Paragrecer. Juntos a Paragrecer. La línea que va todos los miércoles para acompañar el proceso productivo con los huerteros, ¿no? Huerteros, sí. Bueno, ella ya conoce un poco cómo sigue la historia. Qué bueno. En Chañar, la chacra municipal, una parte, se hicieron 24 y más maderos. Nosotras fuimos a la inauguración. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ya vamos por la cuarta temporada productiva. Qué bueno. Así que tienen que prever para el verano poner media sombra. Está buenísimo esto de que puedan tener cultivos a campo, le dan más extensión también. Y otra variedad de cultivos. Y otra variedad de cultivos. con la gente. ¿Acompaña a la gente? Sí, siempre va a rotar. Hay gente que, no sé, consiguió trabajo o alguna cuestión sucedió. Es importante que el técnico que está a cargo esté siempre observando eso. Que haya una lista de espera porque es así, va a rotar la gente. Pero es importante el acompañamiento. Que siempre haya alguien que los pueda unir, convocar y a cada tanto estar viéndolos. Por eso mismo nosotros vamos a trabajar con ellos acá. No es que solamente venimos una vez y no vamos a estar todos los días. Y esto de generar las capacitaciones hace al que más gente se suma a las actividades. Abrirlo. Cecilia, ¿y ustedes también tienen grupo etario de mayores, digamos? Nosotros captamos mucho los jubilados, gente que ya está como... ¿Les pasa lo mismo o tienen jóvenes? Sí, en Chañar no tanto. Sabés que son muchas madres. Ajá. Pero en las huertas del Proda, sí. Muchos caminados. Y en Chañar hay mucho trabajador rural, que también aparte tiene las parcelas y muchos que tienen parcela y también invernadero porque aman trabajar la tierra. También es eso. Es cultural, sí. Es cultural. Es una actitud de la gente. No todos tienen estas ganas de trabajar. Entonces, en esto, ¿no? Pero no hay tantos jubilados. Muy poquitos. Sí. Muchas madres. Yo lo que les decía a los guarderos es esto, que empezar en otoño ellos les va a facilitar el aprender el manejo del invernadero porque no es fácil. Por ahí ellos lo ven como que chiquito y cuando empiecen a trabajar van a ver otra realidad. Bueno, ustedes notaron, recién nos metimos y ya era distinto el clima. Sí. Era más calentito que acá. Bueno, ya están funcionando. O sea, ese es el tema y la realidad de lo que los cultivos ocurrieron. Sí, esto es una superficie bien familiar, ¿no? Entonces, también está bueno el extender porque es autoconsumo lo que da esto. Por ahí para poder vender un poquito, ¿no? No tanto excedente. Pensar como que es bien familiar. Una familia de cuatro a seis personas es ideal este. Sí. Y estamos con luna llena en Virgo. Así que... Muy lindo. Muy lindo para inaugurar.